ahora con el nuevo ángulo de la cámara no se me va a ver la chota no se me va a marcar así acá en el borde supongamos que no muy buena pequeño Jolini volvimos en forma de ficha vamos a grabar un par de partiditas de Smy dale pa'lante y suscríbete y arranca con fuerza dale pa'lante dale pa'lante orni, ten abierto la carnicería ¿está abierto la carnicería? aguantá que ahí cierro ahí está ya cerré bueno, dale vamos con Cupid en la aventura Halloween hola chicos, bienvenido bienvenido Pate me estrellaba hace mucho no grabamos juntos no, guacho te volvías a llorar dale pa'lante dale pa'lante dale pa'lante dale pa'lante che yo me voy a llevar a aquí porque tengo un miedo todo se me estaba cuadradito asi que no se, no se eeeeh.... ¡No, no! ¡Esto es re duro! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¿Qué querés? ¡Toda la pena se para vos boludo! ¡Red! ¡Red! ¡Red, boludo! No! ¡El red no! ¡Ni en pedo! ¿Sabes que ve el red? ¡Adi muero boludo! Para vos no, no! Agáratelo o agare Yo voy a apusar acá ¡Nic en el red! ¡Uh, le herré! ¡Ay, me voy! Seguí una asistencia. ¡No, boludo! ¡Aaah! Siempre dando el básico final. ¡Uh, le herré todos los corazones, boludo! El 1 lo estoy errando como un campeón. ¿Quiere hacerme el, no sé, Dayeve y tiene un corazón similar? Dale para adelante, vos dale para adelante. ¡Ah, boludo! Estoy mal en el amor. No me pego un corazón. ¡Aaah! No, no, no. Agarra los corazones, porro. ¡Boludo, no pego un corazón! Eh, estoy agarrando, boludo. Eh, estoy complicado. Eh, ¿los Minions desde cuando pegan tan fuerte los robotitos esos? Me pegaron una salseada ahí. Por favor, boludo. Me llego, tira, boludo. Me muevo re lento. Me van a echar así como lo... ¿Quiénes haré? Eh, ¿pante de Lee? No. Eh, vale. No, deparla. No, no le tiré el 3. No le tiré el 3. No le tiré la concha. ¿Cómo me la daré? ¡Aaah! Yo te meto en carro a tía, boludo. ¡Ve, boludo! ¡Le herré otra vez! Toma, puto. Ya peé un puto grosor en toda la partida. No lo voy a hacer. Lo sé, bardéeme en los comentarios. Manco de mierda. Ahí le pegaste. Ahí le pegaste. Ahí le pegaste, ahí le pegaste. No, puta mal, boludo. No quería cortar el back, boludo. Ya sabía que no. Ya la vas a poner un día. No puedo poner nada en el amor, boludo. Mirá, mirá. Rechaza mis corazones. A ver, tirámonos una. Como ella. Como ella. El Chuck no tiene ulti. Así que luteo a él, eh. No tiene ulti. Bastante. ¡Eeeey! ¡Segurooo! Nooooo! Volve, volve, volve. ¡Wii! No, no, me haces re muerto, NB. No tiene ulti. No tenía ulti pelotudo. No tenía apuntada. Nooooo! Lo dirige me da miedo el Chuck y tenía la I-Q. No tengo maná, bueno, ahora... ¡No hay maná! Vení, te dejo el blue acá en el piso Dale, déjalo ahí, déjalo ahí ¿Lo haces vos o te lo dejo en el piso? Déjalo en el piso Todavía no sale Voy, 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 voy al medio, voy al medio con la ulti ¡NB, NB, NB! Bien, la metida funcionó Todo planeado Nadie la sabe, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa, Chuck? ¿Me querés tener la chita? ¿Qué pasa acá? ¡Los minions me matan! Puto, estaba pegando a los minions, boludo Casi te matan los minions Me subí la cura, boludo Me subí la cura, boludo NB, me tengo que a base Tomá, te dejo corazones NB Me voy a hacer la speed Mientras ustedes se parmean Solo esa línea Como dos bordas ¡Volé, volé, volé! ¡Que te molé, vale! ¡Volé! Tarda de tirarle el 3 siempre a Brian al Chuck Bueno Sí, 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 sí ¿Se va a venir acá? ¿Se va a mandar? Dale, p***, mandate No voy a la mierda, no tengo el miedo Amor Amor Nadie quiere mi amor No, estos minions tampoco los quiero No, esa ulti Porque me da ataque Movilidad No quería que me agarren ¡No! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Era mentira! ¡Sí, era mentira! ¿Por qué te saca tanto, boludo? ¿Te compraste defensa? No Igual se habrá subido todo el 1 Pero a básico te bajó, boludo No, no, no Tiene bota nomás No, no ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡No, no, no! ¡No estoy pegando nada! ¡Nada! De ADC Me tengo que retirar ahora Vamos a ver el S1 S2 Vamos a ver el S3 En serio Tira la ulti, cagón, tira la ulti No la vas a tirar Toma, pegué una Ay, chicos, bien No NB NB Mira donde esta esperando boludo Que hijo de puta Y Pante, en el ascensor Era limpiada No Necesito penetrarse en el aire Valen, por favor, combate defensa que te están partiendo el culo Si, no tengo plata, boludo Pagar la plata Que mierda mierda, boludo No Te mueve Salí Valen, te muerí Bueno, ese es el 3 live No 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 Puto de mierda, no murió Puto de mierda, no murió Gel, gasto gel No Te pedo Te pedo yo Y el daño también Ufa No 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 Me mató Ven, 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 ven... ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡Déjame escuchar! ¡Pero no escucho! ¡No escucho los pasos de Loki! ¡No escucho los pasos de Loki! Se te nota en la cara... Eh, no vamos a estar mal ahora... Si pegaría yo por lo menos los corazones, estaríamos de puta madre... Hoy tengo un grave caso de Pankitis... ¡No! ¡Hija! ¡Ojo acá! ¡Me está matando! ¡Help! ¡Va, boludo! No, no lo sé qué. ¡Uff! ¡No! ¡De pedo! Un Jail que le tiraron ahí... ¡Jail mejoraba encima! ¡Está reviviendo el chaco, boludo! ¡No! Así que son los mismos... No sé de qué hablar, es la primera partida que jugamos... ¡Eh! nooo no, los vimos de ayer ah, los vimos de ayer Panterio se ha unido, ahora es May ahí se ha unido la fe concha la lora tanto va a tanquear bueno, ¿cómo apareces adelante? no te vi que lag, que lag de saludo así compró Atalanta no tiene tanto ataque speed como para que pegue así como un enfermo no, no, el 2 si, si, también le da ataque speed pero tanto así como para que el 2 le da link no, no, no no, no 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 nb nb no 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 bueno vamos subir esta partida vamos subi a esta primera partida como una buena dale palante no dale palante 15 minutos de subida lindo cago te echaste yo lo se mientras que estaba viendo este video nos vemos Pequeños Charines, chau chau ¡Gracias!